En un momento dado tuve la necesidad de venir a buscar ese deseo olvidado y es ahí cuando vengo a Altai, en esta especie de deseo de poder dedicar un año en mi vida, solo un año a cumplir el sueño. Se creó como una sinergia que yo, nada más por vivir esa experiencia, la tengo guardada como uno de los grandes años de mi vida, viviendo en Madrid, yo creo que fue un año inolvidable para todos.